Música Hola gente, ¿cómo están? Soy Profa y estamos aquí en un nuevo vídeo Para el canal, esta vez estamos aquí de vuelta con Pokémon Genite Y en el día de hoy vamos A jugar el Slowbro Y antes de nada os voy a enseñar la build Y no veo ningún equilibrado en mi equipo, lo cual me asusta Y hay un espion jungle que me asusta más todavía Así que os voy a enseñar rápidamente la build Antes de nada voy a elegir sitio Confiamos en el espion, recémosle a Cristo Rey Confiando en que nos dé fortuna Y suerte y aquí os enseño La build, sobre todo ofensiva Tenemos gafas de asalto, gafas de asalto Que de hecho me las voy a cambiar por Por gafas normales, porque no sé Siento que me va a ir mejor Gafas de selección, tenemos cinta focus para tener ambas defensas Y por último Si me da tiempo, ahí tenéis Las ¿Cómo se dice? Las runas Ahí tenéis las runas, si queréis ver las pausas En el vídeo, principalmente las runas llevo Ataque especial, defensa y defensa Especial y obviamente como es Habéis visto, como habéis podido leer Si no hay leído no pasa nada Como le pongo en el defensa especial Pues no tiene nada de ataque normal Así que Estamos bien, primera partida En Slowbro Y Vamos a probarlo Y ahora mismo Sé que me estaréis preguntando ¿Por qué lo llevas ofensivo? Si es un defensivo Yo te diré Disculpad por eso Yo te diré ¿Qué te diría yo? Si Si te dijera que esto funciona A las mil maravillas Tú a lo mejor Me dirías Hola ¿En serio? ¿Cómo? Y yo te respondería A lo mejor tú dirías Como Como un tanque puede ser ofensivo ¿Sabes? Pero bueno Trevenant también está ahí Trevenant también está Ahí Quitando daño Y nadie le dice nada Así que Slowbro también quiere ponerse En ese Digamos En ese top de daño Y tanqueo Así que Os voy a enseñar esta build Y vais a ver Cómo va a funcionar bastante Cómo va a pegar Este bicharraco Con patas Y una No sé si es caracola No sé que lleva En la cola No sé No sé que lleva Que le está moliendo a la cola Y vale Estamos aquí Haciendo bailecitos guapos Con el Hacemos bailecito Y mira, mira Mira esto Oh yeah Nice Vale, a ver Pues he hecho esto Y si os preguntáis Por qué Por idiotez extrema Vamos a intentar Hacernos las abejitas Sin ningún tipo de problema Vale Nos metamos contra un Sindres Y un Ninetales Ok Lo cual yo creo que En esta fase de línea Voy a tener bastante valor Y os preguntáis por qué Porque Yo soy tanque Ellos son defensivos Mira el daño que meto Cosas así Así que Así que Yo creo que En esta partida Sobre todo En la fase de líneas Voy a tener bastante valor Y A ver Me he puesto gafas Porque yo normalmente No suelo puntuar tanto Y Es como puntúo un poquito Como al azar Dependiendo de cómo vaya la partida Así que yo digo Me pongo mejor gafas normales Ya que no puntúo así tanto O no voy tanto A arriesgarme A puntuar Y que no sé qué ¿Sabes? Prefiero Yo me aseguro Me pongo gafas Y eso Y vosotros podéis hacer lo mismo Ya depende de lo que queráis Y bueno Ahí está Ahí está La build Yo recomiendo que la probéis Si jugáis a Sloughro Yo recomiendo que la probéis Porque la verdad Se vuelve Un Pokémon bastante Imparable Indestructible Bastante De todo La verdad Eso sí Con Con gafas Asalto Si conseguís Conseguís Las 6 cargas Ya te digo Mete Mete Como un animal Ese bicho O sea Ese bicho Ese Pokémon Vale No sé Es que lo digo De mis formas diferentes A ver Aquí tiene pinta De que me voy a morir No Porque Ya habéis visto Que me tanqueo Y sobre todo Me regenero Bastante vida Y a ver Ahora mismo Se estaréis preguntando Cómo funciona Sloughro O sea Me refiero El porqué De las habilidades Si no le dais mucho al tema Lo primero Que la habilidad que tiene La habilidad Me refiero La pasiva Es que La habilidad azul Que habéis visto antes Clarita Esa vida Que es que me quitan O sea Si yo acierto una habilidad Me curo parte De esa vida azul Parte de esa vida No me curo en toda ¿Sabes? Si yo acierto una habilidad Me refiero como Escaldar Esas cosas ¿Sabes? Ese tipo de habilidades Si yo la acierto Si le doy a ¿Veis? ¿Veis ahí por ejemplo Que me ha curado? Pues eso Eso sería Básicamente Si le doy a un Pokémon salvaje A un rival Algo Pues me recupera vida Parte de mi vida Así que Eso la verdad Nos va a venir Very, very, very good La verdad Ya estoy viendo un poquito El temita Estoy viendo un poco El temario Lo que sí Recibo bastante Por parte del Singres Eso sí Eso sí Ahora tú que tanquea Pero recibo bastante Por Singres Me llevo yo la kill Slowbro Aparte de reventar Y aparte de tanquear Es un roba kill Eso yo por lo menos No sé por qué Siempre robo Siempre robo algo con él La verdad ¿Sabes? ¿Ves? Me robo el mérito del Slowbro Quiero decir Del Drunop No lo hago yo Es el propio Slowbro No Yo no tengo control sobre él A ver Vamos a intentar ayudar A la línea de arriba Y nos revientan más Por la parte de arriba Voy a ir para acá Porque Mejor podemos armar Aquí En plan ¿Sabes? Vamos a hacer un push Fuertísimo Tenemos aquí A Glashion Que tiene su ulti Pero de poco le va a servir Si mi copa va mutuando Y mirad Mira, mira, mira Epa Vale Dato importante Que El Skaldar Puede Atravesar esta pared Vamos a tirarle ulti aquí Al Charizard Y os preguntáis ¿Por qué le has tirado ulti Este Charizard? Yo te digo Para que no O sea, porque el Charizard con ulti Se vuelve muy peligroso De esta forma Le hacemos que pierda tiempo De su ulti Y aparte Bueno Le hacemos que pierda tiempo De su ulti Y ya está No hay más historias Vale Dios mío Dios Mira como tanqueo Mira como tanqueo Chaval Ay Tira el Skaldar Que mal Esto me he dado 20 veces Vale Aquí yo ya creo Que este es el fin Del Hombre Araña Mato al Charizard Sí Bueno ya contra Dios Lo que le he quitado Un básico Lo que le he quitado Un básico Ya contra Ya ahí no puedo hacer Nada Pero Habéis visto Como Ha tanqueado Y el daño Que le he metido Tanto Al Clashion Como al resto Del equipo O sea Es una barbaridad Lo que mete este Es una barbaridad Uy Uy Snorlax Uy Snorlax Uy Snorlax Y pum A tu casa Ahora vamos a movernos Por aquí un poco Matamos al Sindris Uy No lo hemos matado De un Skaldar Pero uff Se ha quedado poquito Ya a ver Si os preguntáis ¿Aquí vas a robar El Drunknob con Skaldar? Yo la verdad No te aseguro nada Pero 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 Charizard Me cago en ti Me cago en el Charizard El Charizard Me impidió hacerlo Tío Que rabia Estaba ahí preparando El Skaldar Y le he dado justo Y el Charizard Me inviste Con Invite Ignio Creo que No Lleva puño fuego No puño fuego Invite Ignio Lleva los dos Pues bueno Lo hubiera robado A lo mejor Pero Charizard justo Me ha tirado puño fuego Invite Ignio Me ha estuneado Y no lo he podido tirar Y pues eso no Y por eso no he podido Llevarme eso Así que Ya estoy viendo un poquito El tanqueo El daño que mete Vale a ver Vamos a empezar la batalla de tantos En las teamfights Yo Como el logro que soy O sea Vosotros como el logro En caso de lo que debéis hacer O según Por lo que he visto yo Vale A lo mejor me equivoqué Pero lo que tenéis que hacer Es Tirarle la ulti Al jungle O al ser Más poderoso De su equipo En este caso Sería el cinderix Pero que el cinderix Llego pero el cinderix Se va a morir Vale le voy a tirar la ulti Charizard 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 no te vas a mover Tú de aquí A no ser que yo te lo permita Que va a ser que no Bueno si Vale Me llevo doble kill A ver me voy a curar con amnesia Porque tengo poca vida No te lo voy a negar Tiramos un escaldar A la nada Vale Y vamos a hacernos esto Corre venusor Corre No pero porque le pegas a un cagrejo El sobro Concentrate Vale bien Perfecto No ya vamos El zap 2 Después de que tuviera un poquito de miedo Porque a mi siempre me pasa No se por qué Cuando pasa la inversa Me refiero que el rival Está a punto de haberse zap 2 Nadie va Pero Cuando Es mi equipo No se por qué No o sea Es como Es como Que van Pero se quedan parados Y es como No le dan el último hit Y siempre viene alguien Y lo roba Lo roba Con cualquier cosita Clash Con ulti Gengar Gengar Que aparece ahí de la nada Y aparece del suelo Cosas así Pero bueno Acabo ganando esta partida La verdad Bastante Buena partida Bastante interesante La verdad Está bien Vamos a mirar por último Las stats Por si os interesa Mira aquí me tenéis 7 kills 7 asistencias 7-7 Ok Y a ver Aquí está Tenemos De daño 43.000 ¿Sabes? He hecho más Que el espion jungle Defensa 62.000 He tanqueado más Que casi todo el equipo Bueno He sido el tanque del equipo Y el snor Y he sido Casi el más tanque de todos Salvo por el snorlax Y recuperación Ah está bien Así que voy dejando ya El vídeo para aquí Bueno en fin Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado Dar like Si es un nuevo Suscribiros Recordad Ponedme en los comentarios Que Pokémon Queréis que le haga un chokis Porque No sé Porque Pues Pues ponedme un comentario Diciendo Hola Pedrofai Quiero que me hagas Chokis De tal Pokémon Y yo te lo haré Aunque También te cuento No tengo todos los Pokémon Del juego Así que a lo mejor Algún que otro No podré O te diré Que tardará un poquito más Pero bueno De hecho esto es lo último Nos despedimos Así que Un fuerte abrazo Y nos vemos En el próximo gameplay Chao chao Chau 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 ¡Gracias!